Como el azul en el mar, como el rojo entre tus besos Como el azul en el mar, como el rojo entre tus besos Llévame en tu corazón, llévame bien, bien dentro Como el fresquito en el viento, como el perfume en tu cuerpo Como el fresquito en el viento, como el perfume en tu cuerpo Llévame en tu corazón Llévame en tu corazón, llévame bien, bien dentro Por tu caminito, llévame con mi lucero Te alumbraré con tu cariñito Quiéreme que con todo el amor yo te amaré Por tu caminito, llévame con mi lucero Te alumbraré con tu cariñito Quiéreme que con todo el amor yo te amaré Llévame bien, bien dentro Llévame bien, bien dentro Como la estrella en el cielo, como la hierba en el suelo Como la estrella en el cielo, como la hierba en el suelo Llévame en tu corazón, llévame en tu corazón Llévame bien, bien dentro Llévame bien, bien dentro Llévame bien, bien dentro Por tu caminito llévame, con mi lucero yo te alumbraré Con tu cariñito quédeme, que con todo el amor yo te amaré Por tu caminito llévame, con mi lucero yo te alumbraré Con tu cariñito quédeme, que con todo el amor yo te amaré Ven, ábreme tu corazón, yo estoy tocando la puerta Yo quiero ser tu salvación, tu eterno amor Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón Yo lo que quiero es tomarte la mano, que pase el tiempo y seguir a tu lado Que nada robe nuestro sentimiento, sentir por siempre tu amor tan inmenso Yo lo que quiero es cubrirme en tu abrigo, cerrar los ojos y verte conmigo Que tu calor queme el dolor que siento, solo tu amor cura mi sufrimiento Tú sabes que te adoro y eres mi amado tesoro Me llenas todo el alma, solo tu voz me devuelve la calma Tú sabes que te adoro y eres mi amado tesoro Me llenas todo el alma, solo tu voz me devuelve la calma Yo lo que quiero es sentir tu cariño, que tus palabras me den mil motivos Para calmar esta sed que yo tengo, solo tu mar me refresca por dentro Yo lo que quiero es seguir tu camino, que todos sepan que eres mi destino Que borres todos los malos recuerdos, vivir contigo este amor tan intenso Tú sabes que te adoro y eres mi amado tesoro Me llenas todo el alma, solo tu voz me devuelve la calma Tú sabes que te adoro y eres mi amado tesoro Me llenas todo el alma, solo tu voz me devuelve la calma Te busqué y no encontré, te busqué y no encontré cielo inmenso más grande que tú Te llamé y no escuché voz eterna más tierna que tú Tú, solo tú, tú sabes que te adoro y eres mi amado tesoro Amado tesoro, me llenas todo el alma, solo tu voz me devuelve la calma